A nadie le gusta batallar, esos trámites largos y esperar En estos tiempos queremos todo a la de ya En Total Play, no hay ningún perro pa' contratar Es muy sencillo, nada más, bájala Elige tu paquete y en corto vamos a conectar En Total Play, es muy seguro y es de donde estés Mandas tu selfie aunque no te veas tan bien Y lo mejor es que ni filas ni colajes vas a hacer En Total Play, tú con el día de la instalación En tu correal puedo seguir la ubicación Aquí chula desde volada, esto sí que está fregón Contratas sin peros con Total Play